Termas Solares Famesol, disfruta de nuestra ingeniería solar, 24 horas de agua caliente en tu hogar, con energía ecológica y sin gastar de más. Fabricamos termas solares con acero 100% inoxidable, colector solar con rejillas de cobre rígido. Nuestra experiencia de más de 20 años nos permite ofrecer termas para cada necesidad a los mejores precios. Famesol, generamos calor de hogar. Ubícanos a media cuadra del OALO de Laberino, La Pambilla 269, José Luis Bustamanta y Rivero, llámanos al 431818.